Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Lamentando el fallecimiento de la esposa del doctor Aurelio Iragorri, un gran amigo. Presidente, yo lo que quiero es expresar mi profunda insatisfacción con la mesa directiva porque el pasado 13 de marzo radiqué una proposición de debate de control político sobre las elecciones del pasado 11 de marzo con el fin de que antes de las elecciones del 27 de mayo pudiesen tomarse algunas medidas que evitaran que se repitieran algunos de los hechos que se vivieron el 11 de marzo. Entre otras cosas, el déficit del material electoral, la baja capacidad de reacción institucional de la mal llamada mesa de justicia que a la hora de la verdad no funcionó, la violación al voto secreto, el empadronamiento que se hizo para ver quién votaba por la consulta de uno, por la consulta de otro, la ausencia y la falta de transparencia de algunos jurados que inducían al voto, el problema del preconteo, el problema de la digitación. Y lamentablemente, Presidente, tengo que decir que a pesar de varias veces que me la acerqué a la mesa directiva y a usted de manera personal para pedirle que se agendara porque nuestro partido en todo este año de esta presidencia, es la primera vez en cuatro años que no nos han programado un solo debate de control político. Tenemos más de cuatro predicciones de debate de control político y ninguno de ellos se ha programado. Por eso tengo que lamentar que llegó la fecha de las elecciones y que no fue posible hacer el debate que era constructivo para asegurar que el Ministerio del Interior y que la registraduría estuvieran preparadas y hubieran superado las irregularidades que se presentaron el pasado 11 de marzo. Porque lo que necesita una democracia es que haya una libertad para votar, pero que los organismos competentes tengan todo el material disponible para que los ciudadanos ejerzan su libre derecho al voto. Y tristemente, el pasado 11 de marzo eso no se dio. Por eso mi constancia hoy es de reaccionar ante la imposibilidad y la insistencia que se hizo a la mesa directiva de que se programara el debate de control político y que solo espero que el próximo 27 de mayo las elecciones no tengan ningún contratiempo y que los ciudadanos puedan acercarse a las urnas sin que los jurados los induzcan al voto, sin que haya modificaciones de los C14 y de los C24 cuando los digitan y que además de ello se permita el libre acceso cuando hay más de 150 municipios que están en riesgo alto para las próximas elecciones. Y solo pido, presidente, que nuestro partido, que es el partido de la mayor bancada hoy en el Congreso, antes de que finalice la legislatura el 20 de junio, se le haya programado al menos un debate es la primera vez en cuatro años que no nos han programado un solo debate y ya llevamos casi nueve meses de iniciada de la legislatura y no se nos ha programado. Gracias, presidente.